Un automóvil quedó dañado tras ser embestido por el ferrocarril en la colonia Independencia, localizado en esta ciudad de Morelia. Por fortuna, no hubo heridos ni fallecidos, mencionaron fuentes policiales. El accidente sucedió la mañana de este viernes, cerca de las calles Venustiano Carranza y 16 de septiembre, en las inmediaciones de los asentamientos Obrera y Dr. Ignacio Chávez. Se apreció que el auto compacto sinestrado es de la marca Chevrolet color blanco, con placa mexiquense NDK 4973 y rótulos de la empresa Carso, cuyo conductor resultó ileso. La citada unidad tuvo afectaciones en todo el costado izquierdo. Trascendió que al momento del impacto, el maquinista detuvo el avance. Luego arribaron policías de tránsito, mismos que realizaron el peritaje correspondiente y aseguraron el coche, el cual fue retirado por una grúa.